¡Llegó al escenario la descarga de Jenny! ¡Vamos Jenny! ¡Sein vida! ¡Llegó al escenario la descarga de Jenny! 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 que uno sabe que le está pidiendo a uno que hubo, que hubo uno sabe lo que tiene y uno sabe hasta donde puede llegar y me gusta que te pongas ese tipo de retos. En realidad nunca había cantado esta canción, siempre le he tenido un respeto, tenía muchos nervios de cantarla hoy, de pararme acá, pero dije la vida es de retos y tengo que hacerlo Hay algo muy chévere y es que puedes encontrar un sonido muy claro cuando una mujer canta canciones hechas para hombres y que no cambias ninguno, no dices, sigues diciendo solo, dices mujer no importa y te apropias de eso, ahí hay un sonido clave porque ahí cambia la interpretación y comienzas a buscar y hacer el ejercicio de tener tu sello. Por ahí es la vuelta Muchas gracias Muchas gracias Es una alumna muy aplicada, muy juiciosa y que bonito es verte crecer, Jenny, de verdad Gracias Guzzi, gracias, gracias Gracias a ustedes por sus consejos Los tomé muy en cuenta los consejos de la vez pasada y traté de trabajar en ellos El campamento del amor se activa Y Jenny es la protagonista esta vez ¿Qué pasó? 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 Alguna vez me comentaste que había gente que te decía que tú me gustabas mucho y que todos te decían menos yo hoy te lo digo aquí en TV Nacional ¿Qué pasó? Eso no me lo esperaba yo Yo iba al amor Me costó mucho, estoy temblando no puedo con el miedo Pero de verdad, te quiero mucho Y quiero que de aquí en adelante Después de la descarga o la descarga Me dé la oportunidad de conocerte Te quiero mucho Estás temblando, papá, ¿no? Tranquilo Juicio, juicio, juicio Vamos con calma Él es un caballero Y así son los caballeros Así se comporta Jenny, creo que falta por hablar eres tú O sea, ¿qué piensas? ¿qué dices? No, pues yo como pez Estoy temblando también muchas No, nunca me habían hecho algo así Es hermoso, en serio Yo creo que las cosas genuinas son las más lindas Si Dios nos puso hoy aquí juntos es por algo Hay vida Hay vida, hay vida Esperamos a ver qué trae la vida Cuando hay vida hay posibilidad Hay esperanza por ahí Soy mentor y soy padrino también musical de Jenny Pero también conozco a Villordi Y sé que su corazón es grande Así que por el lado del padrino musical Hay aprobación Hay descarga de amor Y hay descarga musical, señores Villordi, te quedas aquí Jenny, vamos Jenny, vamos Jenny, vamos Estaba más nervioso por eso que por la cantada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!